Lean, mate Tu tranq, tu tranq, tu tranquilo que es el flaco Lo que pidas te lo encargo No me mires mucho, eso lo tengo en contrabando Todos miran de reojos, todos los tengo fichados Aunque estemos dos jodidos, nuestra guerra no ha acabado Facturando demasiado, que coño está pasando No puedo con tus desnudos, relaja el móvil apagado Se ve que ahora le dan Quiere que lo vea, se nos tiene que escapar Si la gota no le afecta, subiré la cantidad Me lo pasan por privado para así no molestar Sin receta me la dan Sin un código le paso Sin saber o vengo a hablar Como un gordo me he creado Siempre atento cuando llaman Si sacan caliente un plato Vibro como oscilator Con un código adecuado Cruzando un acto cuadrón Cuando el c*** está cenando Se apira el guardia jurado Ahora empezamos la acción Entre mis sale un vagón Nos la gastamos pinta Por el DM pidiéndome más Jódete no lo voy a rebajar Tengo la estatua con todos los capas Y tú solo fleas por Instagram Aunque quiera no me van a tocar Te saco como el VH con A Todo mi grupo se lleva lo tuyo Tiramos directo todo de verdad Tiramos directo todo de verdad Por el DM pidiéndome más Jódete no lo voy a rebajar Tengo los tratos con todos los capas Y tú solo fleas por Instagram Aunque quiera no me van a tocar Te sacamos el VH con gas Todo mi grupo se lleva lo tuyo Tiramos directo todo de verdad Música Por el DM pidiéndome más Jódete no lo voy a rebajar Tengo la estatua con todos los capas Y tú solo fleas por Instagram Aunque quiera no me van a tocar Te saco como el VH con gas Todo mi grupo se lleva lo tuyo Tiramos directo todo de verdad Tiramos directo todo de verdad Música 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 Gracias.